Y con ustedes un perro y el micrófono. ¿Es el micrófono? Sí. ¿Perro quiere comentar algo? Están caídos en la cena. Noob Entertainment. Entretenimiento para Noob. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en Noob Entertainment. El día de hoy continuamos con las reseñas y opiniones de anime de la temporada invierno 2019 y continuamos con uno de los animes creo que poco conocidos de la temporada pero tengo que decir que es uno de los más interesantes. Y estamos hablando de Kemurikusa, que creo que se traduce algo así como la planta que produce humo. Este anime nos lleva a una especie de mundo posapocalíptico rodeado por una neblina roja e invadido por una especie de máquinas a los que llaman insectos o Mushi como sería en japonés. Y aquí encontramos a nuestras protagonistas, las tres hermanas llamadas Rin, Ritsu y Rina. Peculiares chicas de cabello y rasgos rojos, las cuales tratan de sobrevivir en este mundo. Y para esto cuentan con unas habilidades especiales otorgadas por una especie de hojas, plantas, a las que precisamente llaman Kemurikusa. Que les otorgan ciertas habilidades, pero hay que decir que ellas aún no saben sacar provecho por completo de estas habilidades. Y de repente se encuentran con un chico llamado Wakaba, al cual lo tratan como un enemigo a pesar de que él asegura ser humano. Y más bien, lo cual es cierto, las extrañas son ellas. Juntos viajarán a través de las islas para encontrar agua, que al parecer es el elemento más importante para ellas. Bueno, no solo para ellas, ¿no? Obviamente es muy importante. Tampoco, eh. Pero en ese mundo en específico, ¿no? Se enfrentarán a los insectos y también irán descubriendo la razón por la que el mundo se encuentra en este estado. Realmente quiénes son ellas y quién es Wakaba. La historia, he de decir, es bastante interesante o se vuelve bastante interesante. Tiene el problema de que inicia, digamoslo de esta manera, ya empezada y no dan muchas respuestas. Es como si dieran por hecho que ya sabemos lo que está pasando. ¿Qué es el que morikusa? ¿Cómo funciona? Y hay que decir que estos detalles ya los van revelando, y eso a medias, en los últimos dos capítulos más o menos. Así que por desgracia perdió la atención de muchos. Eso y aparte de su animación que es puro CGI. Lo cual, como decíamos en High School Girl, pues no es tan fluida la animación. Y esto pues termina afectando también las escenas de pelea. Lo cual es creo que en parte de lo interesante de la historia. Por suerte, a mi parecer, mejora conforme avanzan los capítulos o como ya decía yo con High School Girl, al final pasa a segundo plano debido a la historia, ya que es bastante interesante. Bastante intrigante, más que nada. Si sigues la regla general de no dropear un anime hasta el tercer capítulo, realmente te va a atrapar. Porque a pesar de que tiene como una temática algo infantil, no solo por cómo se ve el anime, sino por las frases de los personajes, por cómo hablan, sorprende más adelante porque la historia se va haciendo más profunda. Realmente no puedo decir más de la historia porque sería espoileárselas. Si les interesa empezar a verla, recomiendo que lo hagan hasta el final. Me parece que hay como nueve capítulos numerados desde el 0.1 al 0.9 que se sacaron en Twitter y en YouTube y que duran aproximadamente uno o dos minutos, pero son precuelas más que nada para presentar a las hermanas. No dan gran detalle. Y una cosa importante que olvidaba es que está basado en unas onas que salieron en el 2012, me parece. No las he visto, pero hasta donde tengo entendido, manejan una historia similar que, hasta donde sé, siguen sin dar las respuestas que necesitamos. Mucha gente espera una segunda temporada. Dudo mucho que la hagan, pero sí esperaría una especie de precuela. Pasando con los personajes, tenemos a las hermanas que tienen características muy peculiares, muy bien definidas para cada una de ellas. Estás quieta, perra. Eso también se incluye en sus habilidades. Y no solo son ellas, ya que al parecer hay más hermanas que están muertas, pero las llegamos a ver en cierto momento de la historia. Wakaba empieza bastante irritante, ya que es un tipo bastante curioso y cuando aparece no tiene memoria. Entonces se empieza a descubrir todos los detalles de este mundo apocalíptico, desolado, con seres bastante extraños. Y en especial lo que le impresiona y a lo que se vuelve, digamos de alguna manera, adicto, es al que morikusa. No hay más personajes. Los insectos, pues ya iremos viendo poco a poco más o menos de dónde sale. Repito, muchas cosas se revelan en los últimos capítulos y hay algunas que aún así quedan a la deriva. De la animación ya dije lo más importante, es completamente hecha por computadora, no es muy fluida, pero va mejorando a lo largo de la serie, aunque sea un poco. También hay que decir que este anime está a cargo del director Tatsuki y el estudio Yaoyorosu, los cuales son la gente detrás de Kemomo Friends, otra historia muy famosa, que me parece va como por su segunda temporada. Incluso hay gente que dice que Kemomo Friends y otras historias de estos mismos están conectadas con Kemorikusa. Lo desconozco, la verdad no he visto los demás trabajos y creo que no hay algo preciso que nos asegure esta teoría. La música más que nada es ambiental para la serie, para las peleas y de hecho sí las realzan bastante bien, compensa un poco lo de la animación. El opening y el ending no son tan destacables, el opening es como un rock completamente hecho para la serie con el tema de Kemorikusa. El ending destaca por estar cantado por una vocaloid, desconozco quien sea, había gente que decía que era Miku, pero la verdad no conozco del tema. En lo que sí destacan es en los videos ya que el opening es como presentación de los personajes y el ending sí revela ciertas cosas de la historia, hay que ponerle atención para captar estas ideas. Y ya para terminar el video y evitar hacerles spoiler, que esta sí tiene muchos spoilers, vamos con mi opinión personal y calificación. Tengo que decir que no me llamaba la atención al principio, pero leí tantas críticas tan buenas que decidí verlo, pero inmediatamente logró atraparme. La animación sí me molestaba bastante, digo, no es de mi gusto, pero realmente la historia lo vale, se vuelve muy buena y rayos, los últimos dos, tres capítulos de verdad valen la pena. Yo sí espero que sigan sacando más material porque, repito, hay muchas dudas que dejaron al aire. Me gustaría saber más de este misterioso mundo. Realmente quisiera decirles más cosas, pero ya sería arruinarles la serie. Así que más bien recomiendo que la vean. Tengo entendido que está para verse en Amazon, así que por ahí pueden empezar a buscarla. Hay que hacerle promoción al anime legal. Yo lo veo ilegal, pero hay que hacer que la gente lo vea legal. La gente que puede que pague por ello. que coman pastel, que coman pastel, que coman pastel, que coman pastel. Yo la voy a dejar con un 8. Quisiera más, pero la verdad creo que la termina arruinando la animación. Así que simplemente un 8. Es una muy buena calificación. De verdad, es un anime bastante recomendable. Si les llega a aburrir al principio, de verdad espero que lo terminen. Me vale más. A la fregada, lo terminan porque lo digo yo. No, la verdad vale mucho la pena. Es una historia bastante interesante. Un mundo muy curioso que crearon. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle al manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video y seguirnos en sus redes sociales, Facebook e Instagram y una que otra red personal que os vamos a dejar por aquí. Ya sin nada más que comentar aquí me despido. Es el Lalo Fonseca. Yo soy el señor Chucha y o como prefiera. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.